Despacio, eh, tú y yo cayendo despacio Despacio, eh, lo hacemos lento como en el espacio Despacio, eh, tú y yo cayendo despacio Despacio, eh, paraste en mi casio Ella es bonita pero peligrosa, caprichosa Diablo con las uñas rosas, fuma bailando la mariposa Sabe soltarse las esposas, me gusta ver que escribo y luego borra Le gusta como me queda la gorra, todo se lo gasta, no ahorra Lo nuestro es otra rola, magia negra Y es que yo no sé por qué pero es así Me flipa su pompi, su chandal de junkie Creo que estoy loco por ti Ella me tumba fumando weed Yo no sé por qué pero es así Me flipa su pompi, su chandal de junkie Creo que estoy loco por ti Ella me tumba fumando weed Ey, he rolled up and I smoke No pierde el control Le pone lo loca que estoy Me pone calufla su calor Yeah, chill and make love Love the way he's love my butt Yeah, me pone lo tranqui que sos Yeah, pa' los apuestos de explosión Yeah, las mentiras ya no vienen Ah, a veces pienso que me quiere No le creo igual así me quede Ese papelito que tú tienes No me subestime porque puede que te queme Ah, no you talk a lot, mejor empieza a hacer algo Cuando me miras de esa manera me distraigo Sabes lo que soy, papi, sabes que lo valgo Quiero estar maja y velo enrolando Ah, despacio Ey, tú y yo cayendo despacio Despacio Ey, lo hacemos lento como en el espacio Despacio Ey, tú y yo cayendo despacio Despacio Ey, tú y yo cayendo despacio Paraste mi Casio No pierdas el asma No pierdas el control No pones lo loca que tome Tane calufla su calor Yeah